Esta organización nació el año 2019, en donde le hacíamos distintas disciplinas de gimnasia a un grupo de 20 niñas de la comuna. Quisimos abarcar una disciplina que no estuviese acá en tal tal y las chicas eligieron patinaje. Entonces Engie nos dio esa posibilidad de abrir a la comunidad la posibilidad de llevar el deporte a cualquier niño de la comuna. Hemos tenido la virtud de poder encontrar a un gran grupo humano y de personas que dirigen un club deportivo llamado pequeñas estrellitas de tal tal, con el cual hemos podido visualizar el tremendo trabajo que ejecutan en el territorio a través de actividades que apuntan a la formación de jóvenes y niños con niñas en materias deportivas. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!